¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, feliz de estar con todos ustedes una vez más. A mí me encanta porque siempre estoy esperando este día para estar con todos ustedes, pero antes de comenzar con el tema del día de hoy, suscríbanse a mi canal YouTube, activen las notificaciones, pónganme sus comentarios porque ya comenzamos. Y el tema del día de hoy a mí me fascina porque, y siento que, yo no sé por qué, pero en diciembre la gente quiere hacer todo lo que no hizo durante el año. Pero este precepto que voy a compartir con todos ustedes, que es extracto del camino a la felicidad, es ser digno de confianza. Seguirnos de confianza. Cuando uno da su palabra, la palabra debe de valer algo, ¿saben? A veces dicen por ahí, más vale la palabra que un contrato firmado. Claro que en este mundo del quítate tú para ponerme yo y que nadie confía en nadie y que siempre la gente cada vez que confía se le traiciona y vuelve a confiar en otra persona y se le traiciona otra vez, siempre uno se siente como que, pero no lo logro, yo quiero confiar en la gente pero no puedo confiar. O les pido por favor no generalicen. Uno no puede decir, es que como te fue mal con un hombre y te fue mal otra vez, tú dices que todos los hombres. No, uno tiene que confiar en la gente. Pero yo pienso que la mejor manera de confiar es ver la producción de la persona, es ver que sí tiene actividades que les guste y cuando las hace, las hace con amor, las hace con cariño, las hace con confianza en sí mismo. Que aunque uno le diga, mira, no, no lo hagas, uno dice, no, pero yo confío en mí. Yo creo que lo primero que uno tiene que confiar es en uno mismo. Porque cuando tú tienes confianza en lo que tú haces, tú lo reflejas. Tú, o sea, todo lo que tú quieras que la otra persona o las otras personas quieran ver de ti se hace a través de lo que tú estás emanando, de lo que tú estás entregando, de la autosuficiencia que tienes. Pero no ser soberbio, es saber lo que sabes, utilizar lo que sabes, comprender lo que sabes y entregar la comunicación. Y cuando la entregas, automáticamente la persona dice, wow, me encanta confiar. Oye, no sé, pero esta persona, yo confié en ella, yo sentí algo, yo sentí un no sé qué que me hizo confiar en ella. Entonces uno tiene que ser fiel a uno mismo, tiene que confiar en uno. Y esa confianza se tiene que reflejar, se tiene que reflejar en la comunicación que uno tenga, en la manera de tratar a los demás. Eso te da confianza. La gente observa que tú eres diferente. Porque yo les voy a decir una cosa, yo sé que la sociedad a veces está un poco loca, a veces uno no sabe para dónde van los valores, uno no sabe en qué vamos a terminar, en qué va a parar todo esto. Pero eso sí, les puedo asegurar que si cada uno de nosotros aplica de verdad la confianza en sí mismo y la refleja hacia otros, eso va a hacer que la sociedad pueda mejorar gracias a personas como tú y como yo. Y nunca minimizemos el poder que tenemos cada uno de nosotros. Pero vamos a ver qué dice el camino a la felicidad en ser digno de confianza. Dice, a menos que uno pueda tener confianza en la fiabilidad de quienes nos rodean, el mismo está en peligro. Cuando aquello con quien contamos nos decepcionan, nuestra vida puede volverse un desorden y aún nuestra supervivencia podría llegar a estar en peligro. O sea, uno tiene que sentir confianza en los demás. Así se basan las relaciones humanas. Yo confío en ti, tú confías en mí, no hay problema. Mire, yo les voy a decir una cosa. Yo estuve en una relación donde él no confiaba para nada en mí, en nada. Y yo decía, pero ya entonces. Y yo nunca supe realmente quién era la persona. La confianza se basa en las relaciones humanas. En la comunicación se basa en las relaciones humanas. En el de verdad sentir que tu vida pones en manos de otra persona, tú sabes que esa persona va a responder, tú sabes que esa persona va a dar lo que sea. Y tú también por la otra persona. No estoy hablando solamente de pareja. Ustedes lo pueden ver en las relaciones madre e hijo. Una madre da lo que sea por su hijo. Y un hijo da lo que sea por un padre. Y confía en el padre. Confía que sabe que el padre lo va a ayudar o que la madre lo va a ayudar. Pero si uno da la... Y esto tiene que ver con la palabra. La palabra vale algo. Si tú prometes una cosa, cúmplelo. Si tú prometes, te voy a llevar a tal sitio, cúmplelo. El domingo te voy a llevar al partido de fútbol, cúmplelo. Porque si uno no cumple con la palabra, ahí entran factores externos. En donde puede que la relación que tú tenías con el hijo, o la relación que uno tenía con la madre, o la relación que uno tenía con la pareja, o la relación que uno tenía en su matrimonio, se desquebraja, se deteriora, porque ahí entra la duda. Cuando entra la duda, no es ni blanco, ni negro. No es ni sí, no es no. ¿Será o no será? ¿Será que está haciendo esto? ¿Será que no lo está haciendo? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que ella me está haciendo tal cosa? ¿Él me está haciendo tal cosa? Y ahí empieza el peliculón. Ahí empieza la novela de tu propia vida con la duda. Entonces, si uno cumple con su palabra, ok, hay momentos extremos que por cuestiones que se te escapan, no prometas y después no cumplas, no prometes y después no cumplas. Porque llega un momento que la vida es como un boomerang, tanto promete y promete y no cumple. Bueno, la confianza en ti se baja y la confianza de los demás en ti también se baja. Y tu propia credibilidad queda por el piso y ya no tiene valor. Una persona en la cual uno no pueda confiar, qué pena, pero para mí no tiene valor. No tiene que ver con su estatus, no tiene que ver con su religión, no tiene que ver con la confianza, que cuando yo lo mire a los ojos, me mire, no que voltee la cara. De eso, de eso se trata la confianza, de la buena comunicación con palabras, del irse a dormir tranquilo y feliz, confiando que la persona que tienes al lado o la que estás durmiendo es tu amigo, no tu enemigo, es tu amiga, no tu enemiga. Porque si no, tienes el enemigo en la casa y eso no es confianza, eso es tremendo problema. Y como siempre, no soy experta, este es un punto de vista, este es algo que quería compartir con ustedes, porque definitivamente para que todo, cualquier cosa que uno quiera construir en la vida, está basado en la confianza. Pero la primera con uno y después con los demás. Eso se ve, eso se refleja, eso traspasa. Bueno, y con esto los dejo y será hasta la próxima semana. Espero que les haya gustado el tema y por favor pónganme sus comentarios que aquí entre nosotros, porque yo confío en ustedes y sé que ustedes confían en mí, pues bueno, mándenme sus comentarios y ahí vemos qué temas podemos conversar, ¿vale? Un besito y se les quiere mucho.